¿Cómo era esto de grabar? A ver, acá Sí, rec Ahí está, vamos Esto es Aprendo Fotografía ¿Cómo andan? ¿Cómo andan tanto tiempo? Más de un mes, sí O dos, capaz dos meses sin grabar Pero bueno, tuvimos el receso invernal oficial de Aprendo Fotografía Donde, bueno, me fui una semanita a Buenos Aires Estuve, bueno, visitando familiares, algunos amigos Y no mucho más Estuve una semana, fui con mi hijo Hicimos fotos, anduvimos por varios lugares Haciendo fotos como nos gusta Y descansando, caminando la ciudad Bueno, es mi ciudad, ¿no? Por más que yo viva en Mendoza Soy de allá Y bueno, siempre me gusta volver Así que Que bueno Hoy, este es el episodio número 99 Episodio número 99 De Aprendo Fotografía La verdad Venía relegando la grabación de este Y del 100 Porque A ver, uno siempre digo Bueno, el 100 Tengo que prepararlo Tengo que Buscar los audios Tengo que Compaginarlo Y es como que Por querer hacerlo demasiado bien Lo voy postergando Postergando Así que bueno No sé cuándo va a salir el episodio 100 Probablemente salga la semana que viene Pero Bueno, vamos a ver cómo sale Tampoco Tampoco es una cosa tan tan Para volverse loco Así que bueno Les voy a contar Que estuve en Buenos Aires Estuvimos haciendo fotos con mi hijo Salimos dos o tres días Con la única intención de hacer fotos Y bueno A él le gusta ir a la zona siempre de Puerto Madero Donde además de Que es un lindo lugar Y hay muy lindas vistas También es seguro Es bastante tranquilo Y eso nos da Nos da un poco de Un extra de tranquilidad para movernos Y después fuimos ¿A dónde más? Fuimos a La Boca A hacer fotos a la zona de Caminito Estuvo bueno Yo hacía varios años que no iba para esa zona No nos movimos mucho Como la vez anterior Porque bueno Mucha gente nos recomendó esto De movernos nada más Por donde está lo muy muy turístico Y no alejarse mucho Por una cuestión de seguridad Así que bueno Hicimos caso No fue bien No tuvimos ningún altercado Ah tuvimos un altercado Bueno ya les voy a contar Quédense Y Así que hicimos fotos Ahí en En la zona de Caminito Un lugar muy muy lindo Si no conocen Está bueno Cuando vayan a Buenos Aires Ir a esa zona Es muy pintoresco Y siempre hay Bailarines Bailando tango Bueno Comidas típicas Muy muy turístico Así que estuvo bueno La zona de la boca Es muy linda Sobre todo En cuanto a lo fotográfico Muchísimas posibilidades Pero como les decía No nos movimos mucho Por una cuestión de No alejarnos De la zona más turística Y donde Hay más seguridad También me junté También me junté con amigos Me junté Y conocí A David A visito loco A David Le mando un abrazo Desde acá Bueno Un placer Haber compartido Un café con él Coordinamos Se hizo un tiempo Para que nos juntemos Nos juntamos en un Starbucks Ahí Tomamos un Un café Y Y charlamos De todo De podcast De la vida De laburo De Bueno De cómo va Todo En realidad Y Y bueno Y qué más Y grabamos Un podcast Juntos Fue Un episodio De Baires Mac Que lo voy a enlazar Voy a dejar acá En las notas Del programa Así que Bueno De acá David Te mando un abrazo Y Bueno No va a faltar oportunidad Para volver A encontrarnos ¿Qué más hicimos? Bueno No mucho más No No mucho más Yo aproveché Para estar con Mi familia Y Y bueno Y nada más ¿Y hoy de qué les vengo a hablar? Ya me fui Cuatro minutos Y no les dije nada Solo Les conté sobre mí Así que Hoy quiero hablarles de Nikon ¿Qué pasa con Nikon? Cuando estaba allá Empezaron los rumores Estos De que Nikon Corta La producción De las DSLR O sea De las Reflex Y Que No va a haber más Reflex Que Esto es así No es así Bueno Se habló mucho En todas estas semanas Se habló mucho de esto Es como que Nikon De alguna forma No sé si a propósito O O quizás Como abriendo un poco El paraguas O Yo creo Que es más que nada Para ver Cuál iba a ser La reacción Del Del mercado Ante Un anuncio Así Primero Se Se lo escuchó Como un rumor Que Varios medios Lo levantaron Algunos Lo dieron Por cierto Otros Con más cautela Lo pusieron En duda Y en realidad Claro Nikon No hizo Ninguna declaración Formal Pero Fue una suma De rumores Que Se empezó a hacer Como una bola de nieve Por eso Para mí Esto fue un anuncio Que probablemente Armado por La compañía Japonesa Con intenciones De Mover un poco El avispero Y ver Qué pasaba Con Con la reacción Del público La reacción Fue Bastante alarmista Por decir así ¿No? Porque Bueno Qué se Rumorea O qué se rumoreaba O qué se rumorea En realidad Porque todavía No hay ninguna Confirmación Al respecto Es que Nikon va Discontinuar Va a discontinuar Los modelos De Cámaras Con espejo Y claro A ver Si nos vamos 20 años atrás Acordémonos Qué pasaba Cuando Se Lanzaban Los primeros modelos De cámaras Digitales Claro Espejo Evidentemente Pero digitales No analógicas No de rollo No de película La 1D O la D1 En Canon O en Nikon Nacían Por allá Por principios Del año 2000 2001 Y después Empezaron A aparecer Modelos Digamos De gamas Medias Y por último De gamas De entrada Y Todo El Segmento De cámaras Se migró Hacia lo digital Acá está pasando Algo parecido Quizás No igual Pero sí parecido Porque Cuando Por ejemplo Nikon Desembarca En el mercado De mirrorless Lo hace con Z6 Y Z7 Un par de años después Sale El tanque La Z9 Y Luego Z50 O fue Contemporáneo Por ahí Tendría que buscarlo Pero bueno Más o menos por ahí Z50 Y ahora Se anuncia Ya la Z30 No Están Yendo De lo más grande Hacia lo más chiquito Quizás No en el mismo orden Que pasó antes Pero Algo parecido Está pasando Claro Cuando una tecnología Se adopta Al principio ¿Qué pasa? Siempre Es más costosa Es más cara O Si lo vemos Desde otro punto de vista No tiene la amortización Que tiene Una tecnología Ya Más antigua O con mayor tiempo De desarrollo Entonces Termina siendo Más costosa En su fabricación Acá Lo que está ocurriendo Es que Básicamente Ya Lo que es Sin espejo Ya está dejando De ser novedad Ya Está siendo Cada vez Más popular Y está siendo Lo que es Actual Ya no es Que hablamos De sin espejo Como el futuro Sino que es Lo de ahora Entonces Cámaras con espejo Evidentemente En algún momento Van a morir No es que Van a dejar De funcionar Pero Se van a dejar De vender Y esto Y esto Lo tenemos Que aceptar Y es Lo normal Si queremos Una cámara Con espejo Y bueno Tenemos que Mantener la que tenemos O En un par de años No vamos a conseguir No vamos a conseguir Cámaras con espejo Nuevas Y esto Aparentemente Hay gente Que lo ha sorprendido No sé Y Quizás Es por una cuestión De No sé Melancolía O por No querer abandonar El sistema O lo que fuera Pero Hay gente Que Esto le ha pegado Mal Así que Bueno Se ha escrito Mucho En blogs De 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 la temática Esta De fotografía Se han Escrito Páginas Y páginas Con esto De que Bueno Nikon abandona El mercado De las redes Flex Y qué sé yo Y sí Lo va a hacer Obviamente Que lo va a hacer Tarde o temprano No ha puesto Una fecha Porque Lo único Que hay En la página De Nikon En la página Oficial Donde Están Todos los Comunicados De prensa Lo único Que hay Es que Ellos Desconocen El Rumor Este Y Dicen Que El artículo Es Solo Una mera Especulación Y Nikon No ha hecho Ningún anuncio Al respecto Nikon Está Continuando La producción Ventas Ventas Y servicios De Cámaras Digitales SLR Nikon Aprecia Tu continuo Soporte Dice Para cerrar Así Así que Bueno Básicamente No dicen Nada Pero Lo que Ocurre Es que Yo creo Que lo han Manejado De un modo Manejando Promoviendo El rumor Donde Saben Que El rumor Se esparce Y Que va a pasar Probablemente No veamos Más Lanzamientos De la gama 3000 Ni de la gama 5000 Y probablemente Tampoco de la gama 7000 No van a ver No van a ver Cámaras Nuevas No va a haber Una 3700 O no sé O una de 7700 No No van a ver Si Van a ver Cámaras En la línea De la Z 30 Z 50 Y bueno Y es lo que viene Y hay que aceptarlo Y la vida sigue Y no pasa nada ¿Qué tiene De bueno ¿Qué tiene de malo Esto? A ver Yo Lo único Que le puedo llegar A ver de malo Es que El sistema De Nikon El sistema De montura De Nikon La montura F Que tiene Más de 30 años Creo Si no me equivoco Bueno Va a desaparecer Tarde o temprano Va a desaparecer Y Esto no quiere decir Que nuestros objetivos F Dejen de funcionar Sino que Bueno Vamos a tener que estar Durante un tiempo Durante el tiempo Que los queramos Tener en uso Atados A un adaptador Que Siempre es algo Incómodo Y es algo Que Termina Restando Pero Pero bueno Sigue Todo sigue Y Nikon Va a seguir desarrollando Objetivos Para su Nueva montura Z Que Lo único que espero Es que La montura Z Perdure No sé si 30 años Pero Que No entremos En un En un Ciclo De renovaciones De sistemas Muy frecuente Eso es lo único Que pido No No pido Que se unifique Nada No pido Que vuelva El sistema F Pero bueno No quisiera En 10 años Estar diciendo Que El sistema Z Murió Y que Viene Un sistema Nuevo Porque Realmente Los que Nos dedicamos A esto Por afición Por hobby Por De forma Profesional De la forma Que sea Nos cuesta Mucho dinero El Ir actualizando Y el Mantenernos Y bueno Estos cambios De sistema Evidentemente Vienen O traen Aparejados Un Desembolso Tarde o temprano Así que Bueno Esto es Para mi Lo que hay De El cambio De Nikon Nada Básicamente Nada Básicamente Lo que ya sabíamos Y si lo va a hacer Nikon Que fue A ver Si se acuerdan El último Que se subió Al tren De Mirroles Pero el último O sea Ya había Hasta memes Había memes Burlándose De lo tarde Que Nikon Llegaba Al mercado De Mirroles Había Hasta rumores También De que Nikon Iba a desaparecer De que Nikon No No iba a seguir Porque no había Llegado a tiempo A A A A A meterse En En este nuevo mercado Bueno Nada de esto Va a pasar Eso Por lo menos Esa es mi Mi predicción Así que Veremos Veremos Como viene Todo Veremos Como se comporta El resto ¿No? El resto De las De las marcas Quizás Con Sony Esto no nos Pasa ¿No? Sony Ha pegado Siempre Por lo menos En lo que es El ámbito De De su Gama De Su rama De Cámaras Ha pegado Volantazos Pero Volantazos Eh Súper bruscos Así de De a 90 grados Y doblaba Y pegaba Para un Iba para un lado Y se llevaba Puestas Las cámaras Con espejo Pegaba otro Volantazo Y se llevaba Puestas Las de espejo Translúcido ¿Alguno de ustedes Usó alguna cámara De espejo Translúcido? Yo la primera vez Que vi una Que tuve una En la mano Y esto Bueno Siempre se lo agradezco A tantos años De De haber Dado Clases De fotografía Y de haber Conocido a tanta gente Que He tenido la posibilidad De tener en mis manos Modelos Y modelos De cámaras Que Si no Probablemente Nunca los hubiera probado Bueno Cámaras Con espejo Translúcido ¿Cuánto tiempo Duraron? Bueno ¿Y qué pasó? Nadie se rasgó Las vestiduras Nadie se volvió Loco Fue algo Bueno Ah sí Sony Discontinuó Ahora Usa otro sistema Ahora La montura Esta no funciona más Y vamos con esta Y no pasa nada No pasa nada Estas Marcas Creo yo Cuando digo estas Digo Las más tradicionales Me parece que Son eso Son un poco más Tradicionales Y son como más Elefante En cuanto a Que los movimientos Son más lentos ¿No? Y con paso Quiero creer que más En firme Pero bueno Todo puede pasar Vamos a ver Cómo reacciona El mercado Yo creo que no vamos A ver más cámaras Con espejo Nuevas Y está bien Está perfecto Justamente Cuando nos juntamos Con David Que grabamos Ese Episodio De Byres Mac Juntos Que fue Para mí Fue un Gran honor Él me preguntó ¿Qué cámara Te compras Hoy? Si tenés que recomendar Una cámara Y bueno Evidentemente No recomendé Ningún modelo Porque esto es algo Ya Digamos Mucho más fino Mucho más En detalle Pero lo que sí dije Fue Cámara sin espejo Hoy Ni la pensemos Hoy No es una opción Comprar una cámara Con espejo Así que Bueno Vamos El mundo sigue Por más que no tengamos Más espejitos La fotografía Va a seguir Va a evolucionar Y Lo va a hacer Como lo hace todo Y como Evoluciona Va a ir Estar Al tanto De los cambios Y de lo que va pasando Así que Si vos querés estar al tanto ¿Qué tenés que hacer? Claro Escuchar Aprendo Fotografía Seguirme En Instagram En Twitter Yo soy Arroba Javi González Guión bajo PH También seguirá Aprendo Fotografía Que es Arroba Aprendo Guión bajo Fotografía Fácil Vas Te metes en Instagram Nos seguís ¿Por qué? ¿Por qué tenés que hacer esto? Porque Se vienen Los talleres Se vienen Las capacitaciones Presenciales Se vienen Las salidas Fotográficas De la mano De Adrian Fury Un genio total De la fotografía Y amigo mío Personal Y De quien les habla Así que Juntos Estamos armando Un plan Para Una Un calendario ¿No? Eso Eso le decimos ¿No Adri? Un calendario De Salidas Capacitaciones Workshops Bueno De todo Relacionado Con la fotografía Para Aprender Para Conocer gente Del palo Que le gusta lo mismo Y para Descubrir lugares Y para pasarla bien Básicamente Para pasarla bien Empieza acá en Mendoza Pero No sé ¿De dónde nos escuchás? ¿Dónde querés que hagamos El próximo Workshop De Aprendo Fotografía? Dale Escribinos Escribinos Aprendofotografía.com Barra Contactar Y El próximo Es el episodio Número 100 Todavía no sé bien Cómo los voy a armar Que Bueno Ya Vamos a ver qué sale Así que Bueno Nos escuchamos En el próximo episodio De Aprendo Fotografía Dale Chau